nosotros estamos aquí en la señal. Estamos aquí en la señal de Cancún Channel, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos concluyendo la última semana del curso periodismo joven que auspicia Cancún Channel y hoy en este miércoles tuvimos la exposición de la periodista Cecilia Solís con el tema ¿Cómo avanza la nota roja, la nota policiaca? Y bueno, con nuestros becarios a través de línea. Ceci, ¿Cómo te sentiste? Gracias por tu participación. Ay, ¿Cómo estás Toni? Muy buenos días, buenos días a todos, pues tus auditorios, tus seguidores, la verdad, ay, estoy quedando ronca otra vez, este, la verdad me sentí muy bien, es padre transmitir lo que hemos vivido, nuestros conocimientos y pues todas las anécdotas, ¿No? Porque al final trabajar en el periodismo es, todos los días son diferentes, no sabes qué va a pasar al siguiente día, ya sabes que vas a cubrir tal fuente o tal cosa, pero siempre te topas con algo diferente y la nota roja es eso, es muy variable, nunca hay como una secuencia, ¿No? Un día tienes ciertos delitos, o el otro día otros, ¿No? Pero la verdad es, es muy padre, es una de las fuentes más difíciles para todos, pero como les comentaba a los becarios, a los muchachos, no hay que engancharse en los temas, pero sí hay que tener mucha ética y trabajar muy a fondo, hacer trabajo de investigación, que es lo que hoy nos hace falta, porque el tema de las redes sociales, pues nos ha quitado ese, esa, pues eso que teníamos que investigar, nosotros nos tocó hacer trabajo de investigación, pues le platicábamos que nos durábamos hasta una semana, quince días, con un mismo tema, y lo llevamos hasta el final, lo acabamos, muchas veces antes, llevábamos hasta que les daban la sentencia, podían pasar años, y luego de repente, ¡Ay, ya me acordé que no sé qué! Entonces, mucho trabajo de investigación, leer mucho, y pues saber que el trabajo del periodista no es, nunca acaba, hay horario de entrada, jamás de salida, hay días festivos que nunca vamos a saber cómo se vivieron, pero la verdad es muy padre, hay que tener una pasión muy grande para ser periodista, siempre lo he dicho. Así es, definitivamente, hoy ya es la última semana, de la última semana del primer, del primera, la primera temporada de este curso, el viernes, acabamos con este primer grupo de diez jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, porque algunas personas estaban interesadas, dijimos, adelante, tómalo, a lo mejor esta es tu pasión, tu nueva experiencia laboral, si no, cuando menos ya tienen las herramientas y todos los conocimientos, Ceci, para saber cómo es el periodismo, cómo se transmiten las noticias ahora con esta crecimiento de las redes sociales, que como que dijiste, cualquier persona puede tener un teléfono y transmitir, y es periodista, no, hay que tener una a una base, entonces, eso es lo que Cancún Channel está transmitiendo a este grupo, e incluso ya nos pidieron un segundo curso, pero creo que no, porque vamos con el la segunda temporada, así que inscríbase, si hay, si no, pues vamos a ver otras formas de seguir transmitiendo estos conocimientos. Sí, es, no, y qué padre, tan y felicidades a Cancún Channel, a ti, por ser impulsora de esto, que hace mucha falta, para formar a las personas que tienen el interés de conocer, y que y que sepan, y de viva voz de otros reporteros, o de otros periodistas, que hoy estamos todavía en calle, de cómo se trabaja, cómo es el mundo ahí afuera, porque muchas veces lo que decíamos, traemos la escuela y lo que sea, pero afuera ya todo es diferente, ¿no? Entonces, hay que aprender, no solamente por el hecho de tener un teléfono, ya somos periodistas, hay que educar a la gente, porque somos parte, nosotros, te conviertes como como el sistema de educación, pero a través de un periodista, ¿no? Porque al final lo que la gente, tú emites una nota, y es lo que la gente se le va a quedar, y es lo que va a transmitir, y recordemos que es una cadenita rara, ¿no? Porque al final, cuando llega con el último, la última persona, todo va transversado, entonces. Y luego dice, ¿dónde lo escuché? Lo escuché en Cancún Channel, ¡ay! Está mintiendo Cancún Channel, entonces, eso pasa, por eso hay que tener muy claros objetivos y hacer mucho, mucho trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Ceci, por tu participación en este curso, ahí con su tema, la verdad, todos estaban muy atentos de la exposición de Ceci, de su larga carrera periodística, más de veinte años en la fuente policiaca, y eventualmente cubriendo algunas otras fuentes, pero su pasión, como dice ella, es la nota roja desde que inició, en diferentes medios, y bueno, y hoy, luego del nueve N, como ella le llama, bueno, ella tiene otra nueva experiencia, otra nueva amplitud, ¿no? De lo que es. Todas las cosas ya de manera diferente, ya las veo, me identifico mucho más con el tema de las víctimas, ¿no? O sea, antes yo las veía muy objetivamente, ¡ay! ¿por qué rompen? ¿por qué hacen eso? O sea, que nunca he estado de acuerdo con eso, porque violencia genera más violencia, pero ahora yo que estoy de este lado, pues me doy cuenta que es muy difícil llegar a acceder a la justicia, ¿no? Entonces, eso es un dolor que no aguantas, que no soportas, que duele todos los días, te levantas, comes y duermes con ello, entonces, te roba todo lo que tenías, toda esa esencia, pero bueno, el caso es que si soy parte de esas víctimas, ahora las veo de manera diferente, y eso también me está permitiendo, Tony, pues ahora especializarme en otras cosas, he estado tomando algunos seminarios, y eso me está permitiendo, pues, tener un poquito más de conocimientos sobre temas que antes yo, la verdad, ni me interesaban, pero ahorita les estoy poniendo de cosas. Pero eso es importante, especializarse en otras cuestiones, que a veces es el enriquecimiento como persona y como profesionista de la comunicación. Qué bueno, Ceci, adelante. Muchísimas gracias, amigos, hoy es, el próximo viernes es la clausura de la primera temporada de el periodismo joven, síganos a ver qué vamos a preparar, Santos, el periodista Santos Gabriel está dando todo lo que es el curso. ¿A qué? Santos Us, ¿a qué? Una institución. Así es, y también treinta y cinco años en el medio periodístico, él sí cubriendo diferentes fuentes, y él está siendo nuestro instructor para este primer curso. Muchísimas gracias, nos vemos. Así que, inscríbanse para el otro que vayan a hacer, para los jóvenes y no tan jóvenes, se lo iba a llamar así, ¿verdad? Para jóvenes y no tan jóvenes, pero ya está. Muy bien, gracias, nos vemos hasta la próxima.